Comienza una nueva hora en Radio Universidad, 7 minutos pasaron de las 17, hace un rato hablábamos de liderazgo sí, liderazgo no, hablábamos si en algún grupo alguien lidera, es de buena persona, es de egoísta, es de qué es. Claro, cómo es, cómo es la personalidad, hay que tener en cuenta que el liderazgo y la motivación personal combinados y puestos en acción son una de las claves para lograr el éxito en la vida académica y en el ámbito laboral. Es por esto que la universidad dará inicio el martes 3 de julio a un nuevo curso que brindará a los participantes orientación en esto que estamos hablando en la materia. Pero más precisamente estamos con la docente Viviana Gallo, quien va a editar este curso para que nos cuente, bueno, cuáles son algunas de estas herramientas que hay que tener, cómo uno logra el liderazgo, hay muchas preguntas que tenemos para hacerte. Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, comentanos cómo surgió la idea de hacer este curso. Esto, en realidad, inició en el año 2014. Yo ya me había graduado como diplomada en liderazgo en otra casa de estudios y me pongo en contacto con la universidad, con el área de empresas específicamente, y les hago una propuesta de empezar a trabajar este tema. Inmediatamente, bueno, ellos lo consideran como una buena oportunidad de inscripción y ahí es donde empiezan a lanzarse estos cursos que fueron aumentando la cantidad de horas de programación de formación debido a la cantidad de expectativas que tenían los asistentes, teniendo en cuenta que los asistentes son de múltiples sectores. Viene gente de empresas, vienen jóvenes estudiantes que están cursando carreras acá en la universidad, viene gente de pymes, viene gente que a lo mejor ha llegado a obtener esta información a través de diferentes redes y la verdad que los grupos que se arman son bastante heterogéneos y, de todos modos, estos cursos también se han llevado a empresas desde la misma área de la escuela de formación continua. Viviana, ¿para qué sirve estudiar liderazgo? Para aquella persona que está escuchando y dice, bueno, me gustaría, pero no sé para qué me serviría en mi carrera, por ejemplo. Fundamentalmente sirve para tener herramientas de autoconocimiento. Nosotros partimos de conceptos que primero tenemos que trabajar desde un liderazgo personal para después llevarlo al ámbito familiar y después llevarlo a otros contextos. En la medida en que empezamos a tener herramientas para conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta cuáles son aquellas habilidades, aquellas herramientas, aquellas competencias que necesitamos para trabajar en sanas relaciones intrapersonales e interpersonales. Somos seres sociales y necesitamos estar preparados para tener reales vínculos saludables, para mantener una comunicación efectiva, para construir nuevos hábitos. De hecho, nos basamos en el modelo de los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, como también nos basamos en el modelo de liderazgo de Nelson Mandela. Que frente a las situaciones adversas, siempre nosotros tenemos posibilidades de decidir, de pensar, de ser proactivo frente a los estímulos externos. ¿Y cómo se hace eso? Y esto fundamentalmente tiene que ver con el darse cuenta y tomar conciencia de que no es el hombre víctima de las circunstancias, sino que frente a las circunstancias, el hombre puede tomar decisiones, puede analizarlas. Es decir, es más el 90% lo que podemos hacer y el 10% lo que nos está sucediendo. Pero para esto tenemos que trabajar en el autodominio, en el autoconocimiento, en el autocontrol, en el desarrollo de la inteligencia emocional. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Exacto. Y dejar de hablar del otro, ¿no? Dejar de cargarle la culpa al otro, ¿no? De hecho, trabajamos también con un modelo de entrenamiento donde tenemos una referencia del impacto de trabajar libre de quejas. Siempre la tendencia del ser humano es esto, ¿no? Quejarse sobre lo que hace el otro sobre uno. Y en realidad, uno puede cambiar esta posición, decidir ser el propio líder de su propia vida y empezar a mirar qué hacemos desde lo personal frente a todas las circunstancias. Y a lo que pueda aparecer como conducta de los demás. ¿Y cómo hacemos para que eso lo apliquemos en nuestra vida? ¿Esa herramienta sirva para tamizar todas las cosas que hacemos mal o que nos tenemos que empezar a consultar a nosotros mismos qué hacer para reaccionar bien frente a diversas adversidades y luego poder aplicar el liderazgo? Bien, fundamentalmente tenemos que tener saberes, incorporar conocimientos que nos ayuden a pensar que hay diferentes herramientas. Dentro de esas herramientas está la autorreflexión. Después tenemos que trabajar con el poder ser que tiene que ver con la voluntad, ¿no? La voluntad también se educa. De hecho, Enrique Rojas habla de la conquista de la voluntad. Queremos y tenemos que decidir si realmente queremos desarrollar un liderazgo. Y por último, a esto agregarle el saber ser. Es decir, llevar a la acción todo aquel entrenamiento que vamos incorporando a través del curso. En relación con la construcción de vínculos y en relación a este trabajo de introspección para saber que, bueno, que el trabajo es nuestro, que nuestra vida es personal, que somos artífices de nuestra propia vida. De hecho, Nelson Mandela lo dice en el desarrollo de su película Invictus, soy el alma de mi destino, ¿sí? Soy el capital de mi alma. Entonces, esta posición de que, bueno, todo lo que hacemos, pensamos y decidimos, tiene que ser producto de nuestro líder consciente. Y este líder consciente tiene que convertirse en un líder vital, ¿no? Que nos vaya llevando a transcurrir y a vivir nuestra vida, no vanamente, sino con conciencia del propio ser. Bueno, qué interesante todo esto, ¿no, Nicolás? Porque veníamos hablando hace un rato, sí, en grupos de amigos, grupos de trabajo, hay un líder, cómo se identifica. Pero si, por ejemplo, uno quiere ser el líder de un grupo nuevo al que acaba de entrar, ¿cómo hace para poder convencer a los demás que, o no sé, por ejemplo, me nombraron jefa? ¿Cómo hago para que mi grupo, si bien yo tengo miedos y me cuesta un montón poder convencer a los demás de que todos me sigan y que interpreten mis órdenes de alguna forma u otra, cómo hago para que puedan interpretar las cosas bien? Porque a veces un jefe dice las cosas, pero parece que está dando órdenes de mala manera. ¿Cómo puede ser un buen líder, un jefe? Bien, un buen líder en realidad se desarrolla a partir de la humildad. Un buen líder va sembrando valores. Un líder es un buen narrador de historias, pero de la historia personal, de lo que es el trabajo en la propia vida, ¿sí? A esto se lo denomina el storytelling, ¿no? El líder va influenciando a partir de sus actos, con su coherencia entre la transmisión de sus propios valores y la puesta en práctica de aquello que uno está ofreciendo como formación, en este caso académica, porque se puede dar en otras instancias. Esto requiere de un entrenamiento, ¿sí? Y además tenemos que saber que hay variedad de estilos de liderazgo. Lo cual ahí tenemos que tener las habilidades de inteligencia emocional como para saber qué estilo vamos a ir utilizando con diferentes grupos, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias. Ir variando estos estilos de acuerdo a las características de los grupos. ¿Y qué tipo de liderazgos hay? Bueno, puede haber un liderazgo carismático que va influenciando a partir de este carisma que atrapa, que entusiasma. Sí, después podemos pasar a un líder más paternalista donde va protegiendo a las personas y esto de protegerlo es instruirlo en que descubran su propio potencial. Claro. Sí, por eso si nosotros pensamos en nuestra historia siempre ha pasado algún líder por nuestras vidas. Puede ser un docente, puede ser una figura de la familia, puede ser un amigo que han dejado huella en la construcción de nuestra propia vida. Después tenemos otro tipo de líderes más racionalistas frente a circunstancias críticas o situaciones adversas. Y acá tomamos el modelo de Víctor Frank. Víctor Frank con su historia narrada en el libro El hombre en busca de sentido, donde en una situación extremadamente adversa como puede ser un campo de concentración, él ve morir a sus familiares y empieza a intercambiar trozos de papel por pedazos de pan para poder proyectar su propia teoría terapéutica y se visualiza proyectando y dando esta nueve corriente terapéutica a sus alumnos. Esto es lo que hace es tener una visión, ¿sí? Y esto es clave en el desarrollo de un liderazgo, tener en cuenta cuál es la visión y cuál es la misión de ser, ¿sí? Cuando esto se transmite, esto va justamente generando un efecto sistémico, ¿no? Va contagiando, va entusiasmando, va influenciando. Acá no se trata, si somos jefes y queremos desarrollar un liderazgo, no se trata para nada de bajar línea. No, claro, porque uno tiene la interpretación o cree que es así, pero en realidad no. Hay que ir por otros lados, hay que ir convenciendo a los demás. Se decía, por ejemplo, que Perón, para poder convencer a los otros de que tengan que hacer un trabajo, como por ejemplo, barrer, él empezaba barriendo para que todos vean que había que barrer, entonces de esa forma se iba contagiando, como vos decís, esta actividad y así sucesivamente todos los demás. Exacto, por eso, bueno, el líder trabaja desde la humildad, desde el servicio, desde el compromiso, desde la construcción del factor confianza, desde esto, hacer con los otros. El líder genera líderes. Al principio, estos potenciales líderes van a ser seguidores, pero el líder tiene la fiel convicción de seguir generando líderes. Y esto es ir haciendo con ellos, ¿sí? Y también pensando en alguna metáfora de esto de, bueno, apuntar siempre a la nube más alta, cuestión de que si no llegamos, al menos llegar a la punta más alta de la montaña, ¿no? Porque el líder justamente se atreve a desafiar lo establecido y a proponerse nuevos desafíos con sus equipos de trabajo, pero siempre acompañando, ¿no? Esto de dejarlos hacer. Y para esto tiene que tener una gran visión pensando en el potencial, en las habilidades y en las competencias de aquellas personas que los están acompañando en este trayecto de formación y de desempeño. Qué trabajo ser un líder, ¿no? Sí, sí, es bastante pesada la tarea. Sí, sí, no es tan tan sencillo. Bueno, Viviana, te vamos a pedir que te quedes un rato más con nosotros, porque ahora nos tenemos que ir a una tanda, pero enseguida venimos. Gracias. Hasta las dieciocho, la extensión del Sábado. Radio Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar Juntos, somos radio. Los domingos, tu radio tiene una programación pensada para vos. A la mañana, de 8 a 9, Integados, una producción del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de La Matanza. De 9 a 10, Ciencia Modulada. Un programa difícil, pero no tanto. De 10 a 12, todo lo es nuestro. Un espacio para florecer en música y poesía. A la tarde. De 12 a 14, 3 de 3. El programa que estabas necesitando para completar tu mediodía de domingo. De 14 a 16, Marca Personal. Para disfrutar, pegados al deporte. De 16 a 18, Random 89.1. Música sin interrupciones. De 18 a 20. El Último Tren, una producción de los alumnos de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza. A la noche. De 20 a 23. Lo que quiero. Buena música para disfrutar lo que queda después de ese más. Radio Universidad, FM 89.1, www.fm89.com.ar La radio de las universidades nacionales de la matanza. Una radio que se escucha. Y se ve. Para que sigamos juntos. Porque juntos. Porque juntos. Somos radio. Somos radio. Biblioteca Leopoldo Marechay. Más de 16.000 títulos. Capacidad para 650 lectores. Sala de lectura silenciosa. Sala virtual. Biblioteca Sonora. Abierta a toda la comunidad. Biblioteca Leopoldo Marechay. Biblioteca Leopoldo Marechay. Universidad Nacional de La Matanza. El Uno Digital se renovó. Para seguir la información de cerca y al instante. Ahora también en tu celular. Toda la actualidad política, social, cultural y deportiva de La Matanza y la región. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Conoce el nuevo portal. Diseñado con un formato ágil y práctico. Pensado para todos tus dispositivos móviles. Elunodigital.com.ar Las noticias. Las noticias a mano. Nuevo lenguaje. La misma frecuencia. Facebook.com. Barra FM Radio Universidad. Instagram. FM Radio Universidad. Twitter. Arroba Universidad 891. Participá. Vos también sos parte. Radio Universidad. FM 89.1. www.fm891.com.ar Juntos. Juntos. Somos Radio. Somos Radio. Seguí escuchando. La extensión del sábado. La extensión del sábado. Juntos. Vamos a ir. Para la extensión del sábado. Seguí escuchando. Elunodigital. Más. Más. X. ¡Suscríbete al canal! 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 diseñado por otro pero no lo internalizamos y no estamos convencidos obviamente nuestro desempeño no va a traducir el desarrollo de un liderazgo más preciso imposible más claro, échale agua a mi me sacó todas las dudas que yo tenía bueno, sí, y por supuesto el autoritario tiene que bajar un cambio exactamente Viviana, recordanos qué días estás dictando los cursos y cómo se pueden inscribir bien, para poderse inscribir tienen que inscribir a empresas directamente el mail es www.empresas.edu.ar y ahí les direcciona empresas arroba o .com también si no pueden llamar por teléfono a la universidad y pedir con el área empresas y el curso inició en esta segunda etapa el martes 3 de julio se cursa de 19 a 22 horas son cuatro módulos de 12 horas cada una así que aproximadamente son cuatro meses no hay una evaluación escrita sí, a ver convocamos para que haya una asistencia y no se pierdan todo lo rico que da el curso y después se entrega una certificación desde el área de empresas para que bueno esto conste en el currículum y además aprovecho y les digo algo hay una recomendación de un libro que para mí es fantástico Robin Sharma que se titula El líder que no tenía cargo quiere decir que todos podemos desarrollar un liderazgo más allá de que estemos en actividad laboral más allá de que tengamos una formación académica en todos nuestros lugares donde nos vamos vinculando podemos desarrollar un liderazgo no hace falta tener grandes títulos para ser conscientes que en nuestra vida personal podemos decidir desarrollar un verdadero liderazgo bueno muchísimas gracias Viviana por estar con nosotros hoy por favor gracias a ustedes le agradecemos a Viviana y le recordamos a los oyentes que el primer encuentro se dará el martes 3 de julio así que bueno tienen tiempo de anotarse y comenzar las clases de liderazgo y motivación personal le agradecemos nuevamente a Viviana bueno muchachos y nosotros continuamos aquí en la extensión del sábado vamos a estar con vos hasta las 18 horas pero en esta tarde lluviosa de sábado y media tristona vamos a escuchar un poco de música ¿qué? informamos 2 a 2 sigue empatando Rusia y Croacia sí aparentemente se van a penales están a un minuto de los penales así que me gustaría 119 minutos de juego señores a un minuto de los penales Mica ¿qué te parece? Dios mío bueno se define acá se define acá y luego es la última pelota no se define en penales así que vamos a estar pendientes de los penales en minutos nada más bueno muy bien continuamos con la información algo muy importante para las vacaciones de invierno no sabes a dónde llevar a los chicos hace mucho frío no hay que salir mucho a la calle bueno vengan a la universidad porque del 16 al 27 de julio el departamento de socioculturales realizará diversas actividades para que todos los niños de la comunidad puedan disfrutar sus vacaciones es importante mencionar que las entradas son libres y gratuitas y en el transcurso de la semana se publicará la grilla con horarios y actividades que bueno se van a desarrollar del 16 al 27 de julio importante se pueden reservar entradas por la página oficial en facebook que es socioculturales si no sabés a dónde llevar a tu sobrino a tu primo hermano bueno del 16 al 27 de julio te podés acercar a la universidad reservar las entradas por facebook y podés venir a disfrutar las vacaciones de invierno acá en la universidad bueno muy bien y vamos a ver algunas películas películas shows teatro exactamente bueno muy bien bueno ahora sí llegó el momento de escuchar un poco de música en la tarde de sábado así que quedate con nosotros a las 19 hasta las 18 estamos con vos en la tarde de sábado en la tarde de sábado y la tarde de sábado la tarde de sábado en 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 la tarde de sábado la tarde de sábado la tarde de sábado en la tarde de sábado en la tarde de sábado